Bienvenidos, mi nombre es James Santos con el equipo de frenos Haldex. Gracias por estar con nosotros en otra edición de Haldex WebTech. El tema de hoy es la instalación de ajustador Saba. Antes de comenzar, siga los pasos de seguridad recomendados. Asegúrese que la varilla de empuje del actuador esté completamente liberado manualmente o con aire. Estas son las listas de partes y la tabla de torque. Coloque la placa del soporte ancle en el portabujes de la leva. Apriete los pernos a 20 a 25 libras-pie. Engrase las estrías de la leva S o gavilán. Asegúrese de instalar la arandela interna. Mide el tamaño del brazo desde el centro de la leva hasta el centro del pasador de horquilla. Este ajustador es 6 pulgadas de largo. Verifique el montaje adecuado del actuador. El orificio del soporte se muestra para el ajustador de 6 pulgadas. El ajustador de 5 y media pulgadas utiliza la ubicación diagonal de los orificios de montaje. Con esto, puede instalar el ajustador en la leva S. Recordando que la flecha y la tuerca de ajuste debe de estar en dirección alejada del actuador de freno. Instale las arandelas y el anillo de retención, asegurándose de que no exceda el juego final de 60 milésimas. Gire la tuerca de ajuste hacia la derecha, moviendo el ajustador hacia la horquilla. Engrase el pasador y ponga el pasador junto con su chaveta. Se recomienda instalar la palanca de control cerca del eje. Apriete la tuerca de 40 a 50 libras-pie. Ajuste manualmente el ajustador del freno en sentido horario hasta que las balatas toquen el tambor. Retroceda en sentido antehorario media vuelta. Y asegúrese que los tambores giren libremente sin arrastrar los frenos. Por último, engrase el ajustador y limpia el exceso de grasa. Retroceda en sentido antehorario una vuelta completa. Aplique una llave y aplique los frenos y observe cómo se ajusta el ajustador. Esto está ajustando hasta el 10% del espacio del tambor a las balatas. Gracias por estar con nosotros en otra edición de Haldex Webkick. Para más información, visite www.haldex.com Gracias.